A ver, lo primero de todo, amigo, vamos a ver que nos da Oh, oh, eso puede estar bien, ¿no? Para luego Es más, puedo lanzarlo ya Esto, matar ¡Rafina, está arribando! 500 minutos de partida, tío, 500 minutos de partida, coño ¡Qué asco! Mis huevos son sorprendentes ¡Son marita ganda! ¡No! ¿Me sono perso qualcosa? ¡El fin está cerca! ¡No! ¡No!